Cuerpos de emergencia arribaron a toda prisa a un rancho que se localiza a un costado de Molicop de México sobre carretera del Salto para sofocar un incendio que se registró al interior de una bodega de alimento para animales. Al filo de la una de la mañana de este viernes, vía líneas de emergencia, bomberos del Salto fueron informados de llamas de gran tamaño en un edificio donde se almacenaba rastrojo y pastura. Sin tardar, se movilizaron diversos vehículos de rescate al lugar referido. Al haberse superados, el cuerpo bomberil solicitó el apoyo a las dependencias homónimas de Guadalajara y Tlaquepaque, quienes respondieron los llamados con pipas de agua y motobombas, así como personal operativo. Durante la noche y madrugada, los rescatistas realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de escombros para evitar otro conato. El tema quedó en manos del área de investigación de incendios del municipio. Cabe hacer mención que no se registraron personas lesionadas, solamente algunos daños materiales. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.